Preparen el camino del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos para la meditación de enero 18 de 2024, tomada de Lucas capítulo 3, versículo 1 y siguientes. El año 15 del reino del César Tiberio, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes de Trarca de Galilea, vino la palabra del Dios a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto, y se fue a predicar alrededor de Jordán un bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados, como está escrito en el libro de Isaías. Preparen el camino del Señor. El día de mañana estaremos celebrando con el favor de Dios la teofanía, es decir, el bautismo del Señor. Y hoy el Señor nos dice que en un punto específico de la historia de nuestro mundo, el Hijo se encarnó para redimirnos, para traernos el bautismo de redención, para reconciliarnos con su Padre Dios y consigo mismo y con el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Y nosotros, este año, que volvemos a celebrar la epifanía, ¿nos conviene mucho preparar el camino del Señor? A veces leemos esto y pensamos que son cosas que ya pasaron, cuando en realidad todos los días, al levantarnos, deberíamos levantarnos con esa frase. Señor, ayúdame a preparar tu camino en mi corazón. Ayúdame a que sea sincero contigo, a que no pretenda ocultarte mis pecados. Ayúdame a ver mis pecados. Ayúdame a arrepentirme. Ayúdame a ver cómo el demonio intenta constantemente quitarme la vida que tú me das, cómo intenta separarme de ti para que yo me pierda. Ayúdame tú, porque tú eres bueno. Eso es lo que tendríamos que hacer todos los días de nuestra vida. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.